El orgullo y la alegría por una ciudad que se levanta es la mayor razón para la celebración de la victoria en el día más glorioso de la patria, el primero de enero. Diplomas que reconocen el esfuerzo de todo un pueblo fueron entregados a todos los municipios de la provincia en manos de sus principales autoridades del partido y el gobierno. No hay dudas que la mayor riqueza que tenemos son las santiagueras y santiagueros. No hay duda que somos y seremos ejemplo para todos los cubanos. Que en Santiago siempre nos acompañara lo que conocimos aquel memorable primero de enero, la victoria. Que Fidel, Raúl y la Revolución tendrán siempre en Santiago un pueblo dispuesto a hundirse mil veces en el mar antes de renunciar a la gloria que se ha vivido. Que en Santiago, entre balas y canciones, seguimos golpeando. Cada enero crece más mi nombre, Revolución. Fue el pretexto para una hermosa y emotiva velada que recorrió secuencias de todo el proceso revolucionario cubano desde 1868 hasta la actualidad. Con el homenaje a hijos ilustres de Santiago de Cuba. Al comandante Juan Almeida Bosque. Al líder bolivariano Hugo Chávez. Y el reclamo por la libertad de nuestros cinco héroes. El colofón no podía ser de otra manera. Los combatientes del llano y de la sierra con el recuerdo perenne a los héroes de la patria. Porque viven ahí, donde haya un hombre presto a luchar. A continuar. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.